Oigan, esto de Mr. Tempo y Chiquis Rivera ya me está sonando raro. Les voy a decir por qué. Porque ya cuando dicen, Chiquis llega al aeropuerto a tal hora, se va a tal hora. Mr. Tempo llega a tal hora, se va a tal hora. Conferencia de prensa de Mr. Tempo que no sabíamos quién es. Y ahora para promocionar los productos que vende, pues suena a pura publicidad. ¿Sí o no? Pero, ¿estás en conferencia para presentar un producto y no hablan del tema? O sea, ahora Mr. Tempo da conferencia, cita a la prensa y no dice nada. Ay, no, señor Jorge Cuevas. O Cueva o no sé cómo. El empresario Jorge Cueva, conocido como Mr. Tempo, ofreció una conferencia de prensa con su socio Alberto Agnesi para presentar un nuevo tequila. Y en la sesión de preguntas y respuestas, contó si existe o no una relación sentimental con Chiquis Rivera. De eso no voy a comentar ahorita porque, por respeto, nos caemos súper bien. Me encanta como persona, como empresaria. Es una ch... Y a quién no le gusta Chiquis Rivera. A pesar de que hay un gusto particular entre Chiquis y Mr. Tempo, el empresario fue muy reservado con su respuesta. Por respeto, ella es una mujer todavía casada, ya está separada legalmente. Sí, me gusta, guapísima. ¿A quién no le gusta la Chiquis? Además se ven muy bonitos juntos, ¿a poco no? En redes sociales han criticado mucho a Chiquis sobre una supuesta infidelidad a Lorenzo Méndez con Mr. Tempo y así reaccionó el empresario. Soy un caballero, no voy a hablar, pero yo se los garantizo, no pasó nada. Yo era como la veo para la apertura, se me es que el lunes pasado y tenía tres años que no la veía. Y es que un paparazzi captó un beso entre Chiquis y Mr. Tempo en el lobby de un hotel y en defensa de ambos, Alberto Agnesi respondió de esta forma. Quiero aclararles, perdón hermano, quiero aclararles que las habitaciones de ese hotel las pagó la empresa del tequila y cada quien tenía su propia habitación. Ojalá ese video fuera lo suficientemente extenso para que vieran cómo cada uno entraba a su habitación, porque aparentemente sugiere otra cosa. Cada uno tiene sus procesos y creo que las redes sociales satanizan mucho y desgraciadamente siempre la más satanizada es la mujer. Incluso Mr. Tempo confesó que Lorenzo Méndez le mandó un mensaje al respecto del tema, pero no reveló el contenido. Yo no lo conozco, nunca he hablado con él, me mandó un mensajito. ¿Le mandó un mensajito? No voy a decir. ¿Pero era amistoso o era...? Era muy profesional, yo no soy profesional, tengo muy pocas, soy de mecha corta como mi compa Raúl Méndez, este, ya está ahí. Todos los días sale el sol, Flayomachuca. Publicidad, publicidad, para vender sus tequilitas, sus botas, sus sombreros, sus chamarritas y todo lo que anuncia Mr. Tempo. Pero el que sí se la creyó fue Lorenzo Méndez porque puso en su Twitter en inglés. Ahora resulta que este chavo hace conferencias de prensa. Y luego también dijo, acuérdate que te mandé un mensaje, hubieras tenido los... para sostenerlo. Y luego Chiquis, también lo que dijo. No, hombre. ¿Será truco publicitario que se expande a las redes sociales, al ámbito personal o qué piensas? Es que a Chiquis le quisieron vender las imágenes y las fotografías y ella no quiso. Y hoy hablará Lorenzo Méndez, así que la cosa está que arde. Pero de que saben armar bien los escándalos en la familia Rivera, mi respeto. Como dicen por ahí, su segundo apellido de la familia es Escándalo. Ahora volvemos.